Bro, eres igual a Buzz Lightyear Me han comparado con tanta gente, bro Buzz Lightyear, dice el pavo Una locura, una locura, tío Me echas a decir confirmado, nada, no te creo Si me pasas el link y lo veo, está bien Pero si no, no te creo, hermano Esta es la fuente de lo de... A ver ¡Hostia! 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 ¡Hostia, que pensaba que me estabais troleando! ¡Hostia, que pensaba que me troleabais! Se lo han currado, ¿eh? Se han currado lo de las sombras, ¿eh? No se nota nada que son Mecha y Gazir No se nota nada Mira, de hecho, si me pongo a buscar Mira, tengo... Espera un momento, que tengo... Tengo penejes Espera un momento, oye, que igual hacemos magia Hola, buenos días Ahí los tenéis ¿Queda alguna duda? ¿Queda alguna duda o no? ¿De quién son estos dos? La foto de Gazir no coincide, yo creo que sí ¿No? Yo creo que sí Está girada Está girada, puede ser Puede ser que esté girada Sí, porque mirad, mirad el puño Creo que está girada, mirad el puño Y la jude Y ahí se marca la jude y está girada, yo creo Y 1, 2, 3, 4, 5 Interrogantes cada letra Vale, son Mecha y Gazir Ok O sea, nombradme una pareja Ahora la cosa es Os propongo esto Guau, no me pensaba que iba a empezar el directo así Nombradme una pareja Que pueda darle guerra a esta pareja Hoy en día